El mundo nos ha pedido tomar distancia, dejar por un tiempo los abrazos, los besos, los encuentros, ir juntos de la mano. Todavía hay algo que podemos seguir haciendo. Escucharnos. Escuchar a los que necesitan solidaridad, a los que salen a trabajar para que otros se queden en casa. Escuchar una voz de aliento, informarse bien en medio de tanta confusión y escuchar para reflexionar. En Blu Radio seguimos acompañándolo para que nos escuche más cerca. Blu Radio, la nueva alternativa.